Estas imágenes de amor y mucho orgullo, Diana cumplió 15 años para agradecer a su papá que pudo portar un vestido de quinceañera, fue a verlo a su chamba, al relleno sanitario de Nuevo León. Don Jorge trabaja ahí desde hace años y con estas fotos Diana quiso reconocerlo y agradecerle todo, todo lo que ha hecho por su familia. Eso es amor, amor filial entre padres e hijos. Gracias.